hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y bueno ahora les voy a hablar de cómo queda la parrilla de fórmula 1 para la próxima temporada 1019 después de los últimos fichajes bueno un total de 12 de los 20 pilotos ya han sido confirmados de manera oficial por sus respectivos equipos y bueno ahora vamos a a continuación a continuación a ver la lista bueno bueno en mercedes están lo mismo de siempre el británico luis hamilton con el finesse valteri botas en ferrari estará sebastián fetel con el monegasco charles leclerc bueno en en red bull max verstappen y pierre gasly en renault nico nico hulkenberg y daniel richardo en maclaren estarán carlos sainz júnior y el debutante británico lando norris en sauber kimmy rey conen y el debutante italiano antonio giovinazzi y en force india por confirmar están el canadiense lanstrol y el mexicano sergio checo pérez sólo falta que williams sólo faltan williams toro rosso hijas que confirmen sus pilotos bueno e de hecho ya de hecho en toro rosso tiene sus dos asientos por asignar porque como sabemos el neozelandés friend on harley ya estado en la cuerda floja durante la actual temporada y ante una buena oferta el segundo equipo de la bebida energética le podría buscar un sustituto ese sustituto podría ser el piloto el joven piloto dan tyctum y tyctum y bueno y este piloto británico debe conseguir los puntos necesarios para la super licencia y eso y y se lo ha puesto muy complicado una vez superado en la clasificación general de la fia fórmula 3 por el piloto michumacher y bueno en toro rosso su hubo un fuerte interés por pilotos del pasado como el ruso danil viat o el o el campeón de la fórmula e el suizo sebastián buemi y bueno no se sabe todavía quién sé quiénes serán los pilotos en el segundo equipo de la de la bebida energética red bull y bueno en williams ya todavía no se confirma en williams si el si sergis irotkin seguirá el próximo año y bueno en grove como sabemos en el equipo de grove suenan como sustitutos del anstrol bueno el polaco robert kubica y pilotos como los rusos nikita masepin y arte markeloff y bueno intentará continuar en la categoría esto fue el abandon en cuando en cambio pascal berlein ya no será ya no tiene posibilidades de estar en la fórmula 1 porque ya no ya no tiene vínculo con mercedes y son un grifo y un gris futuro para esteban ocón y george rossel y bueno y también intentará encontrar un nuevo como acomodo para marcus erickson que hasta ahora está en sauber y que este año dejará el equipo suizo y bueno tampoco hay que olvidarse de nicolás latifi o oliver rowl o olivan oliver rowland o incluso pilotos como alexander albon o nick de bris bueno todavía eso es lo que está confirmado hasta ahora para 2019 la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao